Buen día, no sé si me están escuchando. Buen día. Ah, ya, ¿sí me están viendo también? Sí, mis. ¿Estás viendo el PPT? Sí, mis, sí se ve. Ya. Lo que pasa es que yo, por alguna razón, creo que porque he entrado diferente esta vez, no estoy viendo. Buenos días a todos, chicos. Ahí estoy acá con un problemita, pero bueno, vamos a ver cómo salimos de esta. Tampoco se puede. Ya, ya, ya. Vamos a ver, ya. Entonces, vamos a revisar el día de hoy. Vamos a revisar si se ve bien la pantalla, ¿no es cierto? Porque no, no, no puedo entender nada. Ya, bueno. Ya, vamos a revisar este tema. Si hay algún problema, me avisan a ver qué hago. Que tampoco no sé qué cosa es. Hoy día vamos a empezar con este tema de búsqueda de identidad. Cuando hablamos de búsqueda de identidad, hablamos de algo muy grande, muy largo, porque la búsqueda de identidad es uno de los temas principales en esta etapa en la que ustedes se encuentran, que es la adolescencia. O sea, cuando hablamos de búsqueda de identidad nos estamos refiriendo a encontrarse a uno mismo con sus fortalezas, con sus defectos, con todo, o sea, con todo lo que nosotros tengamos, con nuestras oportunidades, con todo, con todo. Ya, entonces, este tema se ha dividido en tres partes. Hoy vamos a revisar la primera parte, que justamente corresponde a encontrarse a través de aquellos medios o formas que nos pueden llevar a conseguir ciertos logros. Entonces, al salir de la infancia, muchas veces sucede, en la mayoría de los casos, que la persona se siente un poco desorientada, porque no sabe exactamente quién es, no sabe qué hacer, ni para qué hacer. Porque anteriormente ha estado acostumbrado a que le digan qué cosas es lo que tiene que hacer. Entonces, no sé quién soy, pero sé a dónde quiero ir y lo voy a poder hacer, sería la pregunta, que nos motiva a revisar por qué un proyecto de vida, por qué hacer un proyecto de vida y qué importancia tiene. Qué tiene que ver con esto los valores, qué tiene que ver la vocación, qué tiene que ver la gestión de tiempo y qué es eso, y qué tiene que ver con la salud del individuo. El que yo haga o no haya un proyecto de vida, qué tiene que ver con mi salud y qué riesgos son aquellos que nos están acechando. Cuando hablamos de proyecto de vida, hablamos de gestionar nuestro propio desarrollo personal. Una gestión significa un manejo. En el caso de la vida, la gestión se da a la medida que tú vas tomando decisiones en tu vida, en la medida que tú vas decidiendo en las diferentes áreas de tu vida. En el área afectiva, en el área profesional, en el área laboral, ético, social, etc. Entonces, vas tomando decisiones, pero ahora las decisiones, la diferencia con las etapas anteriores es que ahora las decisiones las tomas tú. Por lo tanto, tienes o tendrías que hacerte cargo de las consecuencias de esas decisiones que vas tomando a lo largo de tu vida. ¿Cuál es el patrón o cuál es el criterio que te ayuda a tomar determinadas decisiones? ¿Por qué decides algo y no decides otro? El criterio fundamental está dado por los valores que la persona posee. Una persona va formando valores a lo largo de su vida. En la casa, en el hogar, va imitando los comportamientos de los padres o las personas que lo están criando, ¿no? Y las personas que son significativas para uno van incluyéndose dentro de las personas que imitamos y admiramos. O sea, primero las admiramos y por eso las imitamos sin darnos cuenta. Y va cimentando, van estructurando valores en nosotros. Esos valores son los criterios que nos van a ayudar a tomar decisiones laborales, decisiones éticas, decisiones profesionales, decisiones, decisiones afectivas, decisiones sociales, decisiones recreacionales, decisiones en todas las áreas de tu vida. Uno no elige las cosas por casualidad. Uno elige basado en un criterio, basado en un valor que prima para uno. Entonces, teniendo esto claro, podemos decir que un proyecto de vida es una planificación de objetivos que la persona desea alcanzar a lo largo de su vida. Es planificar, elaborar un proyecto es elaborar un plan con objetivos para tu vida. Esta es una tarea que debe ser una tarea personal. Y esto significa que no lo puedes mandar a hacer, que no te lo puedes copiar de alguien, que no lo puedes bajar de internet. Es personal porque toma en cuenta cosas tan intrínsecas e individuales como son tus vivencias, tus experiencias, tu forma de percibir, tu forma de sentir, tus anhelos, tus deseos, tus temores. Entonces, todo eso entra dentro de la decisión misma. Entonces, es algo que lo tienes que hacer. Eso, el hecho de que sea personal, no quita de que tú puedas pedir consejos, de que tú puedas de repente consultar con otras personas. Mira, pienso dedicarme a tal cosa, me gustaría esto, otro. Bien, pero al momento en que tú elaboras, y me estoy refiriendo a un documento, me estoy refiriendo a un escrito, a un plasmar en un papel lo que estás pensando, en el momento que tú lo elaboras no debe haber otra persona a tu lado, de ninguna manera. ¿Ya? Entonces, recibes las opiniones antes, todas las opiniones, consideraciones, críticas, lo que sea. Y lees los proyectos de otras personas, buscas en internet todo lo que quieras. Pero al momento en que elaboras tu proyecto de vida, tú lo haces solo, o tú lo haces sola, tú solita. Entonces, es así de personal. Tú tomas tus decisiones porque te vas a responsabilizar por ellas. Implica elaborar un proyecto de vida, incluye lo que es descubrirte a ti mismo. Porque al tomar las decisiones vas descubriendo en ti qué cosa es lo prioritario, qué es lo más importante. Y a la vez asumes un compromiso, un compromiso con tus objetivos de vida, con tus metas. Esto va a orientar el crecimiento personal, tu crecimiento personal. O sea, lo va a ir orientando, le va a dar un derrotero, un camino por dónde seguir. Quiere decir que a lo largo de tu vida, ahora que tienes un proyecto ya establecido, no vas a ir dando tumbos, vas a hacer aquellas actividades que tú consideras que te acercan a tus metas. Entonces, tu devenir ya está orientado. Le da coherencia a la vida también, ¿no? Cuando elaboramos un proyecto de vida, entonces tenemos que enlistar, por decirlo así, ponerlo en una lista, enlistar una serie de metas para tu vida. Esas metas pueden ser de diferente tipo. Metas personales, metas laborales, metas afectivas. Esas tres áreas, particularmente, yo les recomiendo que las tengan en cuenta. Laborales, afectivas, personales. ¿Cómo se hace un proyecto de vida? Bien, en la empresa se suele hacer, se suele utilizar una estrategia que consiste en elaborar primero una visión y después una misión. ¿Qué es una visión? Una visión es objetivos a largo plazo o a mediano plazo. Miren, las empresas lo hacen a cinco años. De aquí a cinco años, ¿cómo quieres llegar o a dónde quieres llegar con tu empresa? Eso es en las empresas, ya que queremos ser, hacia dónde queremos llevar la empresa. Y a partir de esta visión se plantea un trabajo para el año, para este año. Si yo quiero en cinco años estar aquí este año, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que conseguir? ¿Cuál es mi razón de ser? ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer? Esta estrategia se ha trasladado a la vida humana, ¿no? A la vida personal. Y se conoce con el nombre de planeamiento estratégico. E incluye tres pasos, ¿ya? Tres pasos a tomar en cuenta. Primero, elaborar una visión, que también significa mirar hacia el futuro, visionar y tratar de fijarme en metas. Mi sugerencia es, especialmente en las tres áreas que les mencioné, mi sugerencia es, hagan su proyecto de vida a 10 años. Significa, hoy tengo 16, 17 años, cuando tenga 27, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué logros me gustaría haber alcanzado? ¿Logré esto? ¿Logré esto? ¿Logré esto? ¿Qué me gustaría haber alcanzado? Entonces, haga una lista de esas metas a las cuales ustedes quieren alcanzar dentro de 10 años. Eso se llama una visión, elaboro una visión y es la primera parte de la construcción del proyecto de vida. ¿Para qué me sirve? Me sirve para retroceder. Entonces, teniendo claro a dónde quiero llegar dentro de 10 años, yo voy retrocediendo y digo, entonces, en 5 años, ¿cuánto tendría que haber avanzado? Si en 10 años quiero estar allá, en 5 años, ¿cuánto tendría que haber avanzado? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo digo, dentro de 10 años, quiero, a ver, en lo personal, ya estar independizada de mi casa. Tengo 17 a los 27, ya vivo yo sola. Tengo un departamento que me he comprado, claro, con ayuda del banco, que me ha prestado dinero y ahí estoy viviendo yo, ¿no? Tengo una empresa que formé con unos compañeros y estudié ingeniería y ahora me he asociado con un arquitecto, un diseñador y hemos abierto una constructora y nos va muy bien. Por eso he podido comprar mi departamento, además tengo un auto, etcétera. Y tengo eso laboralmente. Tengo también una pareja estable. Nos vamos llevando muy bien. Todavía no estamos pensando en convivir, en tener una familia. No, todavía no queremos tener una familia, pero vamos con la idea juntos de continuar, ¿no? Continuar acompañándonos, ayudándonos en la vida. Ya está. Esa es mi visión para dentro de 10 años. Yo retrocedo y digo, en 5 años. Si quiero eso, ¿qué necesito ya haber logrado en 5 años? Bueno, ya estar en la carrera, de repente a mitad, un poco más, ser un buen alumno, porque si quiero tener una empresa que sea próspera, necesito ser un buen alumno o una buena alumna. ¿Qué más? Si voy a querer pedir préstamo al banco, por lo menos tendré, pues, cierta calificación crediticia, ¿no? No estar en Infocor, no tener deudas, etcétera. Y si quiero desligarme de mi familia, en buenos términos, o sea, salir de mi casa, no tirando un portazo, sino en buenos términos, independizarme, tengo que tener cierto grado de control, gestión emocional, ¿no? Saber manejar mis emociones. Ya está. Eso. Entonces, sigo retrocediendo. Y digo, entonces, de aquí, septiembre 2021 a septiembre 2022, ¿cuánto tendría que haber avanzado? ¿Cuánto tendría que haber avanzado? ¿Qué tengo que hacer este año? Eso, de este año, es mi misión. O sea, mi misión corresponde a lo que yo tengo que hacer ahora, en lo inmediato. Lo inmediato es este año para ir camino hacia mi visión, hacia el logro de mi visión. Esa es mi misión de este año. Entonces, mi misión este año es formarme hábitos de estudio. No que estudiar solamente la víspera de clases, sino que voy a formarme hábitos de estudio, porque solo de esa manera voy a poder garantizar después que sea una estudiante próspera. Voy a formarme en cultura de ahorro, para poder luego tener ese historial crediticio adecuado que me permita tener el préstamo. ¿Qué más? Voy a empezar a responsabilizarme por los errores que cometa, por las consecuencias de mis emociones. Por lo menos por ahí empezaré, para luego tener ese manejo emocional que quiero. Entonces, todo eso que yo he dicho que va a ser mi razón de ser este año, septiembre 2021, septiembre 2022, es mi misión. Mi misión. O sea, es lo que tengo que hacer ahora. Pero para estar segura, en septiembre 2022, que logré mi misión, yo tengo que saber cómo estoy empezando. Y entonces voy a elaborar un diagnóstico, ¿ya? Un diagnóstico. Voy a elaborar un diagnóstico. Ese diagnóstico también se recomienda hacerlo utilizando una estrategia que sea extraído también de la administración, y que se denomina análisis FODA. ¿Ya? Entonces se recomienda hacer un análisis FODA. El análisis FODA recibe justamente ese nombre por las iniciales de las cuatro acciones o los cuatro rubros que tienes que evaluar. Las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. ¿Qué son las fortalezas? Las fortalezas, así como las debilidades, son todo aquello que tú posees y que interviene, influye dentro de tu proyecto de vida. Las oportunidades y las amenazas no están bajo tu control, sino son parte de tu entorno, ¿ya? Son parte del medio que te rodea. Algunas son positivas, las oportunidades, y algunas de las características tuyas también son positivas. Y algunas son negativas, las debilidades en el caso de lo tuyo, las amenazas en el caso del entorno. Entonces, nos analizamos nosotros. Profesora, buenos días. Le han escrito en el chat, léalo. No puedo leer porque tengo acá la… estoy con… ay, ¿cómo tendría que salir de acá? Es que no puedo, no puedo hacer… ay, Dios mío. A ver. Profesora, disculpe, no se veía la dispositiva. No escucho. No se veía las diapositivas. No se veía la primera diapositiva. Ah, solo se veía la primera diapositiva. Sí, lo que pasa es que he tenido problemas para entrar y entonces entré por, no sé, por la aplicación en línea y acá no veo los controles, no veo nada. No sé cómo tengo que hacer esto, pues. Ah, no se ve qué pasa en las diapositivas, carambas. Y yo hable y hable. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? No sé qué hacer. Como lo presento de nuevo y vamos a ver si es que… si es que pasan las diapositivas, ¿ya? Vamos a ver. Ahí, no me hubieran interrumpido, pues. Ahí ves. Dígame si lo ven o no. Sí, profesora, ahora sí se ven. Sí, se ven, mis. Ya, me van a decir si se ven que paso la… ahí se ve que está pasando la diapositiva. Sí, sí, sí se ve. Sí, mis. Ya, pues, no tienen que tardar. Ya, entonces, ya, esto es lo que les decía, elaborar primero una visión, después una misión, voy retrocediendo, retrocediendo, elaboro una misión, retrocediendo, retrocediendo. Ah, no, ya tengo mi misión clara, o sea, lo que tengo que hacer este año y entonces voy a elaborar un diagnóstico. El diagnóstico es lo que se conoce con el nombre de análisis FODA, ¿ya? El análisis FODA viene justamente por las siglas de esta estrategia, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Con el análisis FODA yo me evalúo a mí mismo. ¿Qué tengo yo de bueno que me puede ayudar a alcanzar mis metas? Y, pero como no todo lo que yo tengo es bueno, entonces también voy a analizar mis debilidades. ¿Qué tengo yo de debilidades? O sea, ¿cuáles son aquellos aspectos, aquellas características mías que pueden echar por tierra todo lo que son mis metas? ¿No es cierto? Entonces me analizo yo, veo qué tengo de bueno. Ah, soy buena en matemáticas, me puede servir para ingeniería, que es lo que puse de ejemplo. Soy buena en, soy creativa, siempre me lo han dicho. Esas son mis fortalezas. ¿Y qué debilidades tengo? También la recomendación es anótenlo, ¿ya? Agarren una hoja y escriban ahí mis fortalezas y anotan todo. Hacen una lista de sus fortalezas. Luego le dan vuelta la hoja y anotan mis debilidades y escriben todo lo que ustedes consideran que tienen actualmente y que puede echar por tierra la consecución de sus metas. Por ejemplo, bueno, soy un poco desordenada, creo. A veces no encuentro las cosas o a veces no encuentro el tiempo para hacer las cosas. Entonces, dímelo en alguna palabra, desorganizada, ya está, esa es una debilidad. Sí, también otra debilidad podría ser de que a veces tomo decisiones y cuando alguien me pone mala cara yo cambio, rápido cambio de decisión. Claro, entonces ¿cómo le pones a eso? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la característica que te está describiendo? Influenciable. Influenciable, bien hecho. Soy influenciable, ya está. Esa es una debilidad porque puede ser que empiezas una carrera y después, ah, como tus amigos te dijeron, ay, eso vas a estudiar, oh, pero no vas a ganar nada, etcétera, etcétera. Cambié de opinión. Esa es una debilidad. Las debilidades, ojo, y ténganlo en cuenta, tienen que escribirlas también, aunque después rompas el papel. Porque cuando tú escribes, y aunque parezca esto simbólico nada más, tú estás aceptando una característica tuya. Hay mucha gente que se pasa la vida diciendo, yo sé que tengo errores, yo sé que hay cosas que debo cambiar, pero como nunca las dice, no las acepta. Como no las acepta, no las corrige, no las corrige, y ese es el error, ¿ya? Si queremos corregir, tenemos que aceptar. Para aceptar, tengo que verla en blanco y negro. Entonces, hago una lista de mis fortalezas para potenciar mis fortalezas y una lista de mis debilidades para corregir o de repente mejorar aquello que estoy considerando actualmente que son mis debilidades. También evalúo mi entorno, todo lo que me rodea. Y el entorno también tiene cosas buenas. Se llaman oportunidades. Las oportunidades salen de tu control, no dependen de ti. Las oportunidades también hay que buscarlas, hay que ir, investigar. ¿Qué oportunidades tengo yo, persona de 17 años que estoy estudiando, estudiante joven? ¿Qué oportunidades me ofrece mi entorno? ¿Para qué enlisto las oportunidades para aprovecharlas? Para que no se me pasen. Por ejemplo, podría ser una oportunidad que tienen los estudiantes es que pueden ir a hacer especialidades al extranjero. La mayoría de embajadas ofrecen becas, algunas ofrecen becas académicas, solamente otras becas integrales. Integrales significa que te van a dar también para tu vivienda, para tu alimentación, etcétera, etcétera. Y qué tal si te enteras de una beca en la especialidad que tú quieres, justo el día de tu cumpleaños número 36. Y te enteras luego, porque conversando ese día tomaste nota de eso, que la beca es solo hasta los 35 años. Ay, qué piña, qué envidioso, ¿por qué no me dijeron antes? Nada. Tú tenías que haber buscado, enterado, preguntado. Busca en el internet. Sabes manejar bien, sabes entrar a páginas. Busca qué oportunidades te ofrece el medio. Porque las oportunidades se pasan. Pero ¿por qué no me dijeron? Hasta ayer tenía 35, hubiera podido postular. Ya está. O sea, no aprovechaste la oportunidad, se pasó y tal vez ya no vuelva. Igual como tiene cosas buenas el entorno, también tiene cosas que pueden traer por tierra y lograr tus metas. A eso se le llama amenazas. Las amenazas también hay que enlistarlas. ¿Para qué? Para poder generar ciertos planes o ciertas prevenciones para poder afrontarlas si llegan. O en su defecto, para tomar distancia de ellas. Una amenaza puede ser un grupo antisocial. De repente yo tengo un grupo de amigos, que lo tengo, bueno, desde pequeñitos, pero que ahora son medios delincuentes, ¿no? Son fumones, vamos a suponer eso. Eso es una amenaza, porque si yo por andar con ellos, aunque no me meta en las drogas, algún día soy detenido, mi imagen se va a deteriorar. Y para un profesional, una imagen deteriorada sí le cobra bastante, ¿no? Sí le quita bastante. Entonces, en ese caso tendrías que tomar distancia. Otra amenaza puede ser, por ejemplo, vamos a suponer, tienes un benefactor que te ha costeado la educación desde pequeñito, pero que la semana pasada cumplió 99 años. Hay una amenaza de que te quedes de pronto a mitad de carrera en cero y tus padres no pueden afrontar un gasto así. ¿Qué haces? Tomar en cuenta eso para elaborar un plan, un plan B, ¿no? Nosotros le llamamos un plan B a un plan alternativo. Entonces, ¿qué hago? Ya voy ahorrando mes a mes de lo que me manda para tener ahí más o menos guardado algo, un capital que me pueda servir para sustentarme mientras consigo una beca, por ejemplo. Que acá hay una oportunidad en el Perú llamada PRONAVEC, que te da préstamos para que continúes tu carrera, ¿no? Hasta terminar. Obviamente tiene una serie de requisitos. Entonces, es importante hacer este diagnóstico para saber qué fortalezas tengo, qué debilidades, qué oportunidades hay en el medio y qué amenazas también tiene el medio. A partir de allí, yo voy a tener una idea más integral y voy a saber si pasado el año aproveché oportunidades, si la fortaleza las mantengo, mejoré y ya no tengo estas debilidades y pude enfrentar o evadir estas amenazas. Los valores, que son aquellos que nos ayudan a tomar las decisiones, se pueden clasificar de diferente manera. Por ejemplo, la escuela promueve mucho los valores, pero sin embargo los valores nosotros los traemos de la caja y en la escuela de repente como que los vamos depurando, los vamos mejorando. Los valores se pueden clasificar así. Valores biológicos, todos tenemos una escala de valores, todos manejamos valores. Entonces, los valores biológicos son aquellos valores que apuntan a preservar tu salud. Entonces, yo digo, para mí lo más importante es mantenerme sana. Para mí lo más importante es conservar mi cuerpo sano. Bueno, estoy apuntando a los valores biológicos, no tener enfermedades y eso va a primar cuando yo tome una decisión. En otras personas podrían ser los valores estéticos. Lo más importante es la armonía, lo más importante es de repente el que se vea bien las cosas, el que guarde cierta coherencia, etc. Para otras personas pueden primar los valores técnicos, el uso práctico de las cosas. ¿Para qué sirve? ¿No? ¿Para qué es útil? Si es útil, es bueno. Valores técnicos. Valores intelectuales priorizan lo que son los conocimientos. Entonces, ¿qué es lo más importante para ti? Para mí lo más importante es conocer, saber, entender lo que está pasando. Acá priman los valores intelectuales. Podrían ser también los valores morales. Me estoy refiriendo a los principios éticos. La honradez es lo más importante. La dignidad, la justicia. Eso prima en el momento que yo tomo las decisiones. Voy a estudiar esto porque yo quiero que la justicia se haga verdadera, etc. Eso es lo más importante. Valores morales. O podrían ser los valores sociales. Esto es la buena convivencia, la buena relación entre las personas, el bienestar de los demás. Allí estoy movida por valores sociales. Sin embargo, la vocación también es sumamente importante, ¿no? ¿Qué cosa es lo que yo parecería como que estoy predispuesta a hacer? ¿Qué cosa es lo que prima en mí? ¿Qué cosa es eso de que me llama, que parece que me atrae? Abraham Maslow define vocación como el impulso interno, la inclinación o disposición que te lleva a realizar algo y sentirte satisfecha o satisfecho. Dice que tomar decisiones a partir de las vocaciones te va a permitir conocerte más a ti mismo, descubrir tus cualidades y te inspira y te motiva en la vida. Cuando nosotros tenemos que tomar una elección, como por ejemplo, la elección de una carrera profesional, que es una de las elecciones o las decisiones más trascendentes de tu vida, es importante que tú tengas en cuenta tu vocación. Para eso, y probablemente quienes alguna vez han pasado por una orientación vocacional, sabrán que hay varias áreas que tienen que evaluarse. En primer lugar, los intereses. Indudablemente sí, los intereses. ¿Qué cosa prefiero hacer? ¿Qué me gusta hacer? Pero no es suficiente eso. También tienes que tener en cuenta tus valores, lo que acabamos de mencionar. ¿Cuáles son los valores más importantes para ti en la realidad, no en la teoría? En la realidad. Tu personalidad. Y definamos personalidad hasta ahora, simplemente como la forma habitual, como tú sueles reaccionar emocionalmente. Le diste la noticia a Periquita. Sí, lloró seguro. Claro, ¿cómo sabes? Es que yo la conozco. O sea, cuando yo conozco o yo frecuento a alguien, yo puedo hasta predecir su comportamiento. Quiere decir que yo conozco su personalidad. Sé cómo va a reaccionar emocionalmente. La personalidad te está dada por eso. Por la forma como habitualmente reaccionas. Eso forma tu personalidad. Entonces, es importante que tú conozcas ante qué reaccionas y cómo reaccionas, para saber cómo vas a afrontar una carrera profesional. Y de ninguna manera podría quedar afuera los talentos. También debes conocer tus talentos, tus fortalezas, que hemos llamado, ¿no? En qué tus habilidades, en qué eres hábil, en qué eres bueno. La intersección de todo esto es lo que va a dar lugar a lo que se llama tu vocación. Tiene que confluir ahí tus intereses, tus talentos, tus valores, tu personalidad. Suficiente, ya sé, tengo vocación para esto, no es suficiente. Debes conocer además información sobre la carrera o profesión u oficio que tú quieres seguir. Ustedes deben convertirse prácticamente en los expertos de esa carrera. Prácticamente expertos. ¿Y eso qué significa? Significa que tú vas a informarte, vas a averiguar mucho. Ay, chicas. Vas a averiguar mucho sobre la carrera. Vas a averiguar tanto que podrías hasta dar una charla sobre la carrera. ¿Por qué? Porque tú conoces sobre ella. Para eso tienes que investigar. Pero investigar en fuentes, en buenas fuentes, en primera fuente. No es que alguien me dijo, no es que de pronto me contaron o yo vi en una película. Sí he tenido, aunque les parezca risible, sí he atendido, y seguramente mis colegas también, casos en los cuales muchos o algunos estudiantes han definido su carrera, o sea, han decidido por una carrera porque veían una serie de televisión donde ese profesional era el protagonista. Es que yo veía una, y la protagonista decía esto y esto, yo quiero ser así. Pero esa no es primera fuente, esa no es primera fuente, y lo que ves en las películas no siempre es lo verdadero. O sea, no siempre es lo real, ¿ya? Bien, entonces, tienes que averiguar sobre la profesión, sobre la carrera, y una de las fuentes más importantes es la propia universidad, ¿no? Si vas a estudiar una carrera profesional, busca información en la universidad. Por ejemplo, ¿qué podrían buscar? Van a la página web de la universidad, de la universidad, no al centro pre, de la universidad, buscas ahí facultades. Ubicas la facultad a la cual tú quieres postular. Bien, ya la tengo. Clic ahí, busca malla curricular. Busco malla curricular y averiguo. Clic ahí, me van a salir todos los cursos que voy a llevar a lo largo de toda mi carrera. ¿Esa es una buena información? Por supuesto que sí. Porque así sabes, primer ciclo voy a llevar tales cursos, segundo ciclo, tales cursos, tercero, cuarto, quinto, décimo, onceavo, etc. Entonces, si tú sabes eso, si tú conoces esa información, ya sabes por dónde va la carrera y te evitas sorpresas. Y no estás en el segundo año, uy, pero voy a llevar estadística, pero cómo si justamente me metí a esa profesión porque yo no quiero saber nada con números. Y ya, adiós sorpresas, porque tú ya sabes qué vas a seguir, en qué te vas a preparar, por dónde va la profesión. Y inclusive puedes hasta preguntar por qué se estudia cada curso, ¿no? Entonces, averigua la malla curricular. Averigua qué especialidades tiene la carrera. Especialidades, ya, voy a estudiar Derecho, ¿en qué me puedo especializar? Derecho penal, Derecho, no sé, familiar, Derecho de familia, Derecho de hacienda, ¿en qué me puedo especializar? ¿Ya? Demanda laboral, y esto puedes averiguarlo, esto sí puedes averiguarlo en la página del Ministerio de Trabajo, la página del Ministerio de Economía, y aquí algo que tenemos que tener claro es que vivimos en un país en vía de desarrollo. Todas, todas las profesiones son necesarias, todas las profesiones se necesitan, pero, y eso deben tenerlo claro, no todas se necesitan en Lima, capital, zona urbana y cerca de mi casa, no todas se necesitan ahí. Entonces, tú averigua dónde se necesita de tu carrera, y fíjate si está bien, o sea, te gusta tanto tu carrera, que vas a practicar o vas a laborar donde necesiten, o tú quieres ajustar tu carrera a tu comodidad. Entonces, eso también tienes que evaluar, y busca el perfil profesional. Esto sí, en la página web de la universidad, nomás debes encontrar. ¿Qué es el perfil profesional? Un conjunto de rasgos o características que una persona va a tener para ser un buen profesional en esa área. Entonces, es probable que cuando tú hagas clic en perfil profesional te des con la sorpresa de que muchas de esas características tú no las tienes, ni te asustes, porque eso es lo que se espera que tengas cuando termines la carrera. Quiere decir que durante la formación profesional vas a ir adquiriendo esos rasgos o características. Entonces, para qué lo averiguas, para que sepas en qué tipo de persona, cuál va a ser el estilo de persona en el cual tú te vas a convertir. Y la pregunta es, ¿estás de acuerdo? ¿Te gusta? ¿Te entusiasma eso o no? ¿O te asusta? Sí, pero ahí dice liderazgo, a mí no me gusta manejar grupos, no, yo no quiero hacer eso. Pero estás estudiando administración, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante que tengan toda esa información para que puedan hacer una buena elección. Para que la elección que hagan tengan la mínima posibilidad de error, ¿ya? Siempre, de repente, habrá un margen de posibilidades que te puedas equivocar, que no te guste tanto la carrera, pero por lo menos que sea mínimo, mínima la posibilidad de error. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta cuando elaboramos un proyecto de vida? ¿Cómo gestionamos nuestro tiempo? Cuando hablamos de gestión de tiempo, gestionar significa manejar, manipular, ¿ya? Controlar. Cuando hablamos de gestión de tiempo, estamos hablando de cómo nosotros usamos nuestro tiempo. ¿Cómo lo manejamos? ¿Lo manejamos o no lo manejamos? ¿O lo dejamos a disposición de los demás para que los demás decidan qué tenemos que hacer? Entonces, cuando hablamos de gestión de tiempo, hablamos de cómo distribuimos nuestro tiempo para las diferentes actividades que realizamos en la vida, en el día a día, en el semana a semana, mes a mes, año a año. ¿Cómo manejamos nuestro tiempo? ¿Cómo manejamos nuestro tiempo? ¿Cómo lo distribuimos? Ya tenemos un proyecto de vida. Es importante saber gestionar el tiempo. Stephen Covey es un estudioso, no es psicólogo, pero es un estudioso que elabora un trabajo sobre lo que es gestión de tiempo, especialmente para adolescentes, en su libro que se llama Siete hábitos de los adolescentes altamente efectivos. Ya. Stephen Covey maneja dos variables. La variable importancia, la variable urgencia. ¿A qué se refiere con importancia? Las actividades a las que dedicas tu tiempo son importantes para conseguir tus metas. Eso es importancia. No son importantes para conseguir tus metas. Esas son actividades no importantes. Y la variable urgencia. Las actividades que realizas, las realizas con urgencia. Eso significa lo hago a prisa, contra el tiempo, a la loca, porque se me acaba el tiempo, a última hora, eso es urgente. Entonces, urgente significa a última hora. Y lo no urgente es lo que haces de manera planificada. De manera planificada. Lo no urgente lo haces de manera planificada. Entonces, cruzando estas dos variables en sus dos modalidades, él obtiene cuatro formas de gestionar el tiempo. Entonces, dice, una gestión de tiempo morosa es la que tiene aquella persona que hace las cosas importantes para su vida, pero a prisa, en forma urgente. A última hora. Yo entrego todos mis trabajos, aunque los termine en el micro. Lo hago. En el micro estoy terminando el diseño, el trazo. Llego. Se está acabando la hora, pero entrego mi trabajo. Ese es un uso moroso de tiempo. Indudablemente, no es lo recomendado. ¿Por qué? Porque nunca das tu 100%. O porque de repente te acostumbras a engañarte. Yo sí pienso que es un engaño a engañarte y decirte siempre, yo lo hubiera podido hacer mejor. Yo lo hubiera podido hacer mejor si hubiera tenido más tiempo. Y con ese cuento, toda la vida se la pasa diciendo, pero yo puedo dar más. Y nunca lo muestra. Entonces, esa no es una gestión de tiempo adecuada. Sin embargo, quien hace las cosas importantes de manera no urgente, o sea, de manera planificada, dice tengo estas dos horas para estudiar tal cosa y estas dos horas para hacer esta otra cosa, etc. Sí es consciente y reconoce con hidalguía y honestidad que esto, este puntaje que saqué es lo máximo que puedo dar. Yo le dediqué tiempo, yo estudié, yo distribuí mi tiempo, yo le dediqué tiempo, estudié bien esto, pero he llegado hasta esta nota. Voy a ver en qué estoy fallando para seguir mejorando. Ese es un uso eficaz de tiempo. Entonces, lo recomendable es hacer justamente lo importante en un tiempo planificado, planificando, organizándose, haciendo un horario que es lo que más se requiere. Hay otra gente que, sin embargo, dedica su tiempo a hacer cosas que no son importantes para sus metas y lo hace todavía así, de un momento a otro, contra el tiempo. Cosas que de repente pueden ser importantes para otras personas, pero no para él, no para ella. Ahí hablamos de, o Kobe habla de un uso de tiempo moroso, perdón, sumiso, porque somete su tiempo a los requerimientos de los otros. Vamos a la fiesta, que no sé cuánto, no, pero es que yo tengo que acostarme temprano, mañana tengo examen a las 7. No, pero ya todavía tú sabes qué cosa, vamos, un rato bailas, te diviertes, te relajas, vas a dar un mejor examen. No, pero es que después voy a estar así, medio dormido, mi nivel de atención baja. Vamos, ¿cómo no vas a ir, bebé? Vamos a hacer una votación. ¿Quiénes quieren que vaya? Ah, ves, todos quieren, ya vamos, ya pues vamos, ¿no? Someto mi tiempo a los requerimientos de los demás, no a mi proyecto de vida. Un uso de tiempo sumiso. Y hay otras personas que planifican sus actividades de ocio. Por ejemplo, mañana estoy full, mañana tengo, voy a ir a Cieneguilla porque está haciendo solcito. Tengo ahí hasta las 4 más o menos. En la tarde vamos a ir al autocine porque están dando una película muy buena. En la noche tenemos una reunión Zoom por el cumpleaños de fulanita. Entonces mañana estoy full, mañana no tengo tiempo para nada. Tengo todo planificado, pero para hacer actividades que no tienen nada que ver con mi proyecto de vida. Cuidado ahí. ¿Qué más debemos tener en cuenta cuando planificamos nuestra vida? La conservación de nuestra salud. Pero cuidado, aquí definamos bien lo que es salud. Cuando hablamos de salud, hablamos del estado de bienestar físico, mental y social. No solamente hablamos de salud física. No solamente hablamos de no estar enfermos y tener una buena figura. No solamente eso. También estamos hablando de bienestar mental, emocional. Vivir tranquilo, sin ansiedades, sin angustias. Explotar al máximo tu potencial intelectual. Eso es salud mental. Doy lo máximo de mí, siempre estoy dando lo mejor de mí y me siento tranquila, me siento conforme. Y salud social, que significa insertarte en la sociedad de manera adecuada. No te peleas con todo el mundo y tampoco te escondes de los demás porque les tienes miedo, sino que te insertas adecuadamente. La Organización Mundial de Salud define salud como el estado de bienestar físico, mental y social. Si nosotros hacemos esto, o sea, realizamos una serie de actividades para preservar esta salud así definida, Si esa calidad de vida se consigue porque estamos habituados a realizar actividades que preservan nuestra salud, decimos que tenemos un estilo de vida saludable, que es a donde deberíamos anotar, apuntar. Sin embargo, así y todo, existen riesgos para la salud, para la salud integral, y lo dice el Instituto Nacional de Informática y Estadística. No lo digo yo, no lo dice el Centro Pre, no lo dice la Universidad, no, lo dice el Instituto Nacional de Informática y Estadística. Los adolescentes, porque es para los adolescentes, existen principalmente tres riesgos, en ese orden, consumo de drogas, abuso sexual, violencia. ¿Por qué el consumo de drogas es un riesgo para la salud? Porque te genera adicción. ¿Qué es una adicción? Una adicción es un estado en el cual tú ya no decides sobre qué hacer o no hacer, porque tu organismo se convirtió en dependiente de aquello que consumes, aquello que ingieres, aquello que ingresas a tu organismo, y que lo altera, lo altera. Estamos hablando de pastillas, alucinógenos, alcohol, inclusive, ¿no? Cualquier cosa que altere el normal funcionamiento de tu organismo. Fíjense, es tan cierto lo de la adicción que en investigaciones habidas se puede ver que la gente, por ejemplo, hay un experimento bien interesante, bien interesante que es que, por ejemplo, el electroencefalograma que le toman a una persona deprivada de alimento, o sea, todo el día no comió, le toman un electroencefalograma y da un espectro, o sea, un gráfico determinado. Agarran a una persona drogadicta, la tienen en abstinencia determinada cantidad de horas, o sea, no lo tienen ahí recluido, no toman, de ninguna manera no lo dejan que se drogue, le toman el electroencefalograma y el espectro de su electroencefalograma es muy semejante, casi idéntico al de la persona deprivada de alimento. ¿Qué nos puede llevar a concluir eso de que justamente para el drogadicto la droga se convirtió en una necesidad básica, como si fuera su alimento? O sea, ya no depende del sujeto, ya no es de que yo lo dejo cuando quiera, mentira pues, ya no puede. Entonces, por eso es un riesgo para la salud y en este momento uno de los riesgos más altos para la salud del adolescente. ¿Qué se puede hacer? Porque estas son amenazas. En primer lugar, eliminar una serie de mitos. ¿Qué es un mito? Una explicación fantástica o fantasiosa, imaginaria sobre las cosas. Hay que eliminar entonces una serie de mitos, ¿no? Como por ejemplo que, no, la primera vez no pasa nada, prueba nomás, la primera vez no pasa nada. Oye, probé y de verdad no me pasó nada. Eso te pasó. Te quedaste con la convicción de que no pasa nada. Entonces es probable que haya una segunda y una tercera y así sucesivamente. ¿Qué más? Por ejemplo, los medios de comunicación trabajan mucho esto de meterte ideas y creencias con las drogas legales, el alcohol, por ejemplo, el tabaco. No, pero es que no hay fiesta si no hay cerveza. Y eso es un mito, pues. Entonces tú dices, no, pero es una broma. Todos sabemos que no es así. Pero sin embargo, cuando estás en la fiesta y no hay cerveza, ¿qué dice la mayoría de gente? No hay cariño en esta casa, ¿cierto? Entonces porque te lo creíste, te lo creíste. ¿Qué podemos hacer? Eliminar los mitos, generar redes de soporte. Eso significa aprender a tener personas de confianza. Siempre. Tener, aunque sea una persona con la cual tú puedas abrirte emocionalmente y contar lo que son o por lo menos escuchar otras opiniones sobre lo que son tus temores, tus inquietudes, tus sueños, ¿no? Entonces eso es una red de soporte, un grupo de gente o un par de personas o una persona con la cual tú puedas intercambiar, abrirte emocionalmente. Eso te ayuda a compartir la emoción y no tener la emoción ahí que te presiona y que no sabes qué hacer y entonces buscas un evasor y el evasor son las drogas. Saber, aprender a manejar presión de grupo, buscar soluciones asertivas a los problemas, ¿no? Para evitar todo este tipo de drogas. El abuso sexual es la segunda situación, la segunda situación de riesgo, digámoslo así, ¿no? Entonces, respecto al abuso sexual, aquí lo importante o lo crítico es que no se maneja bien una definición de abuso sexual. El abuso sexual está definido por el código como cualquier actividad sexual impuesta por un adulto o mayor hacia un o una menor. ¿Y qué es una actividad sexual? La mayoría de personas responde que es la penetración, el coito. Y es cierto, pero no es lo único. También se considera, y el código lo dice, una actividad sexual, mostrar a un menor películas pornográficas, fotos pornográficas, observarla mientras se ducha o mientras está desnuda, obligarle a esa persona, niño o adolescente, a que lo mire cuando está desnudo, hacerle caricias en su cuerpo. También es abuso sexual decirle palabras obscenas. Entonces, si uno no sabe que la definición es así de amplia, entonces simplemente deja pasar. Suceden cosas como las que probablemente ustedes también han sido testigos, cuando han escuchado gente en la televisión que dice, no, pero no le hizo nada a mi hijita, solamente la tocó. Y eso ya era abuso. ¿Qué se puede hacer? Mantener comunicación con un adulto siempre. Aprender a poner límites, ¿no? Basta, no me gusta que me lleves a ver esas películas, no me gusta que me acaricies así, no me gusta que me estés mirando, etcétera, ¿no? Y evitar exponerse a situaciones de riesgo. Finalmente, la violencia, cualquier forma de agresión física o verbal, jamás está justificada. Y habría que desarrollar habilidades de comunicación, aprender a gestionar emociones y practicar también lo que se llama solución de conflictos, ¿ya? Aprender a solucionar conflictos, aprender a gestionar esto. Chicos, les voy a compartir la clave de respuestas. Y, bueno, espero haberles aclarado un poco el asunto. En realidad, que esto ha estado medio complicado para mí, por el hecho de que no sabía bien cómo manejar esto. Pero, bueno, ya está. Espero que tengan claro la mayoría de cosas. Sí, muchísimas gracias a ustedes por su comprensión. Bien por estar ahí. Si tienen más dudas, tienen algunas dudas, el multichat, úsenlo, sáquenle el jugo. Y también tienen de por medio la asesoría psicológica, cuando lo necesiten, solamente coordinan con las personas pertinentes. Muchísimas, muchísimas gracias. Y ya nos estamos viendo. Hasta luego. Bye. Que les vaya lindo.